La primera vía para tratar de justificar la autoridad política del Estado es a través de la llamada doctrina del contrato social tradicional. Lo que esta teoría básicamente sostiene es que la población y el Estado han suscrito un contrato por el cual se han generado obligaciones recíprocas. En concreto, el Estado está obligado a proporcionarles una serie de servicios fundamentales a la población, mientras que, por otro lado, la población queda obligada a pagar impuestos y a cumplir con las leyes del Estado. Es decir, la población queda sometida a la autoridad política del Estado porque la población así lo ha aceptado en un contrato social suscrito con el Estado. Es por eso que, según esta teoría, la autoridad política del Estado derivaría de una obligación contractual. Como los contratos son legítimos y como asumir obligaciones es legítimo a través de un contrato, si la población ha firmado un contrato con el Estado por el cual se obliga a aceptar la autoridad política de éste a cambio de que el Estado les proteja y les proporcione diversos bienes y servicios, entonces la autoridad política estatal sería legítima y las obligaciones políticas de la población en favor del Estado también serían legítimas. La teoría tendría sentido en caso de ser cierta, pero se topa con un primer problema muy evidente y es que nunca en la historia de la humanidad ha habido una experiencia en la que la población haya suscrito un contrato en el que explícitamente haya otorgado su consentimiento al Estado para que éste ejerza la autoridad política. Es decir, no existe ninguna evidencia histórica de que esta narrativa, de que esta historia sea cierta. No tenemos registros de contratos sociales entre la población y el Estado. Al contrario, lo que sabemos es que los Estados han emergido por la conquista, por la violencia y por la imposición. No a través del contrato, no a través del consentimiento explícito. Y de hecho, aunque hubiese experiencias históricas de Estados que han surgido así, de Estados que se han conformado porque la población ha suscrito con las autoridades gubernamentales es un contrato para constituir un Estado y para que ese Estado detente autoridad política. Sobre ellos, lo que no está en absoluto claro es cómo la firma de un contrato por parte de unas personas concretas, por parte específicamente de la población existente en un determinado momento histórico, sirve para justificar la autoridad política de ese Estado sobre otras personas en concreto. Es decir, si mis tatarabuelos firmaron un contrato social con el Estado, lo que no queda claro es por qué yo estoy vinculado por ese contrato que firmaron mis tatarabuelos, que no he firmado yo. En otras áreas de la vida social, los contratos que suscriban nuestros padres o nuestros abuelos no terminan obligando a sus descendientes. Si mi padre se obliga a pagar mil euros mensuales a una tercera persona, esa obligación no la heredo yo a menos que yo acepte subrogarme en la posición de mi padre. Por tanto, aun cuando hubiese habido históricamente, que no ha sucedido, un contrato social donde la población ha prestado un consentimiento explícito al Estado para aceptar su autoridad política, lo que no queda claro es cómo las generaciones sucesivas quedan obligadas por ese mismo contrato que suscribió una generación dada. Por todo ello, los defensores de la doctrina del contrato social tradicional no suelen basar sus argumentaciones en que la población haya otorgado un consentimiento explícito al Estado, sino más bien sugieren que la población ha otorgado un consentimiento implícito. ¿Y qué es eso del consentimiento implícito? Bueno, el consentimiento implícito es el consentimiento que otorgamos en un contrato no a través de explicitar nuestro consentimiento a la hora de aceptar las obligaciones que se derivan de ese contrato, es decir, no es un consentimiento que otorgamos diciendo claramente yo acepto las obligaciones que se desprenden de este contrato, sino que implícitamente lo otorgamos a través de nuestra conducta. Es, por tanto, un consentimiento dado a través de nuestros hechos, no a través de nuestras palabras explicitando esa conformidad con el contrato. ¿Tiene sentido hablar de consentimiento implícito? ¿O toda presuposición de un consentimiento implícito implica que se están vulnerando las libertades de las personas? Es decir, yo sin afirmar explícitamente que me quiero obligar, ¿se puede presumir que he aceptado obligarme a través de los hechos, de las conductas que he realizado con anterioridad? ¿O si suponemos eso, están atacando necesariamente mi libertad? Pues no. Hablar de consentimiento implícito sí tiene sentido en ocasiones. Al menos cabe pensar que se puede otorgar el consentimiento implícito por cuatro vías. La primera de estas vías es el llamado consentimiento pasivo. Es decir, el consentimiento implícito otorgado a través de no explicitar nuestra oposición a un determinado contrato. Imaginemos que estamos en una reunión de una comunidad de vecinos y el presidente propone ante todos los presentes que para el próximo año tiene pensado construir, con las correspondientes derramas, un ascensor en la comunidad. Y acto seguido añade, ¿alguien se opone a esta construcción del ascensor? Si todos los obligados por esta construcción están presentes y nadie explica oposición alguna a esa construcción, a esa obra, pues evidentemente ha habido un consentimiento pasivo, un consentimiento implícito por la no oposición a la medida que se estaba proponiendo en ese momento. Y por tanto, todas las partes quedarían obligadas a cumplir con las obligaciones que se desprenden de esa construcción del ascensor. Básicamente, costearlo. La segunda vía por la cual se puede otorgar consentimiento implícito es a través de la presencia. Si un grupo de amigos está reunido en la casa de uno del grupo y el propietario de la casa dice, bueno, voy a montar ahora mismo una fiesta. Todos aquellos que se quieran quedar se pueden quedar, pero con la condición de que al terminar la fiesta me ayuden a limpiar. Las personas que se queden en la casa después de que el dueño haya anunciado que va a hacer una fiesta y que todos aquellos que se queden en la fiesta van a tener que limpiar posteriormente y reorganizar la casa, asumen por consentimiento implícito la obligación de limpiar una vez termine la fiesta. Quien no quiera asumirla lo tiene tan fácil como irse en ese momento de la casa. Por tanto, el no irse, el quedarse, el hacer acto de presencia es una fuente en este caso de consentimiento implícito. Tercera vía. Consentimiento derivado de la aceptación de beneficios. Si yo acudo a un restaurante y cojo la carta y pido un determinado plato al camarero y el camarero me lo trae y después de comérmelo me adjunta la factura para que pague por el importe del plato que me ha servido y que yo he disfrutado, no tendría mucho sentido que en ese momento, digamos, yo no he consentido explícitamente en ningún momento que iba a pagar por este plato. Por tanto, no tengo la obligación de hacerlo. En tanto en cuanto ha habido una aceptación de los beneficios del contrato compra-venta de bienes y servicios, en este caso compra-venta del plato que yo me he comido en el restaurante, se entiende que implícitamente he consentido con las obligaciones que se derivan de ese contrato, es decir, pagar el precio del plato. Por tanto, el consentimiento implícito vía aceptación de beneficios significa que si yo acepto la parte de los beneficios que se deriva de un determinado contrato, implícitamente estoy aceptando las obligaciones que de ese mismo contrato se derivan. Y por último, podemos referirnos al consentimiento implícito derivado de la participación, es decir, el consentimiento implícito que otorgamos al participar en una actividad que lleva aparejada determinadas obligaciones. Por ejemplo, si yo mañana, ante un grupo de amigos, anuncio que he contratado un autobús por el cual voy a organizar una excursión a Valencia, y añado que quien quiera participar en esa excursión tendrá que costear una parte proporcional del coste del autobús y del resto de gastos que se deriven de la excursión, y al día siguiente acuden varios de mis amigos a esa excursión, lo que no tendría sentido es que después de participar en la misma, una vez yo he anunciado que quien participe se va a hacer cargo de los gastos que ha conllevado la excursión, digan que no han prestado su consentimiento en costear parte de esos gastos. Ha sido su participación el vehículo por el cual han prestado un consentimiento implícito a la obligación de costear esos gastos. Por tanto, sí hay vías, sí hay formas de otorgar el consentimiento implícito en un contrato. La cuestión, por tanto, es si cabe fundamentar el consentimiento del contrato social, el consentimiento de la población hacia un contrato social, en alguna de estas vías. Porque si así fuera, aunque no haya habido un otorgamiento de consentimiento explícito a un contrato social por parte de la población, sí podría haber habido un otorgamiento de un consentimiento implícito y, por tanto, el contrato social sería legítimo y, por tanto, las obligaciones que se derivan de ese contrato social, en esencia, la autoridad política del Estado, sería legítima. Por tanto, ¿podemos hablar de que hemos otorgado un consentimiento implícito al contrato social del Estado? Bueno, pues antes de responder a esta pregunta, conviene que analicemos, que estudiemos, otra serie de circunstancias o de condiciones que se deben cumplir para que este consentimiento implícito sea válido. Es decir, ¿cuáles son algunas, al menos algunas de las condiciones para la validez del consentimiento implícito? Pues al menos deben darse cuatro condiciones para que una persona, al otorgar el consentimiento implícito, ese consentimiento implícito genere obligaciones para esa persona. La primera es que ha de ser posible excluirse del acuerdo sin merma de derechos. Es decir, que si yo rechazo prestar consentimiento no suponga una vulneración de mis derechos. Por ejemplo, si en la anterior reunión de la comunidad de vecinos el presidente propone construir un ascensor para el año que viene y añade que cualquier persona que se oponga, que hable ahora o que calle para siempre y a continuación añade que a quien se le ocurra hablar para oponerse a la construcción del ascensor será encerrado en una habitación y torturado posteriormente, es obvio que el hecho de que nadie se oponga a la construcción del ascensor no puede entenderse como que se ha otorgado un consentimiento implícito pasivo. Es decir, un consentimiento implícito por la vía de que nadie se oponga a la construcción del ascensor. Simplemente porque la oposición a esa construcción, es decir, el no prestar consentimiento, el disenso, llevaba aparejada una vulneración de los derechos de aquel al que se le presupone el consentimiento implícito. Por tanto, ese consentimiento implícito pasivo no sería válido. La segunda condición que debe darse para que el consentimiento implícito sea válido es que, si se da un disenso explícito, éste ha de prevalecer sobre el consentimiento implícito. Si yo voy a un restaurante y pido un plato de comida y advierto de que no voy a pagar por él y aún así me lo sirven, claramente ahí yo no he asumido la obligación de pagar por el plato. Es más, si yo asumo la obligación de pagar por el plato que he pedido, pero el camarero me sigue llevando platos que no he pedido y le advierto que, aunque me los coma, no pienso pagar por ellos porque no los he pedido y no los quiero a cambio del precio que llevan aparejados, yo no estaría asumiendo la obligación de pagar por esos platos por mucho que esté disfrutando de ellos. Simplemente porque ya he advertido que no pienso pagar por ellos y, a pesar de ello, me los han seguido sirviendo. Por tanto, el disenso explícito vence cualquier tipo de consentimiento implícito. Tercero, se han de reconocer efectos al disenso. Es decir, una parte no puede imponerle a la otra obligaciones de manera incondicional. Si es así, si se imponen obligaciones de manera incondicional, no puede presuponerse la existencia de consentimiento implícito. Por ejemplo, si yo a mi grupo de amigos les anuncio que mañana voy a organizar una excursión a Valencia y que quienes participen en ella asumen la obligación de hacerse cargo de parte de los gastos, pero a continuación añado que también voy a obligar a todos aquellos que no acudan a la excursión a hacerse parte de los gastos, obviamente, el hecho de que al día siguiente todos mis amigos acudan a la excursión no implica que todos hayan consentido implícitamente con hacerse cargo de los gastos. ¿Por qué? Pues porque es que aunque no hubieran acudido, les habría obligado a hacerse cargo de los gastos. Por tanto, lo único que puede presuponerse o lo único que puede leerse del hecho de que mis amigos participen en la excursión es que, dado que les voy a obligar a hacerse cargo de sus gastos, prefieren disfrutar de los beneficios de participar en la excursión a no hacerlo. Nada más. Por tanto, el consentimiento implícito sólo puede presuponerse cuando hay o participación o aceptación de beneficios o presencia o consentimiento pasivo sin que una parte le imponga obligaciones a la otra en cualquier caso, bajo cualquier circunstancia, preste consentimiento implícito o no lo preste. Y por último, si el contrato para el que se presta el consentimiento implícito es un contrato de naturaleza bilateral, es decir, un contrato que presuntamente engendra obligaciones para ambas partes, si finalmente no surgen obligaciones recíprocas, obligaciones para ambas partes, no puede entenderse que se haya prestado consentimiento implícito. O al menos habrá que entender que una de las partes ha rescindido ese contrato y que, por tanto, exonera a la otra de las obligaciones que de ese contrato se desprendían. Por ejemplo, si yo organizo la excursión a Valencia bajo la condición de que quienes participen en ella tendrán que hacerse cargo de los gastos. Pero, una vez estamos a punto de arrancar hacia Valencia, algunos de mis amigos que han acudido los excluyo del viaje y les digo que no van a participar en esta excursión ni van a subirse en el autobús, lo que no tendría sentido es que les dijera pero como habéis acudido y como habéis querido participar en la excursión, os vais a hacer cargo de los gastos. No vais a disfrutar de la excursión, no vais a viajar a Valencia, pero de los gastos de la misma si os vais a hacer cargo. Obviamente, ahí habría, como mínimo, una rescisión del contrato por mi parte. En realidad, lo que habría es que mis amigos habrían prestado el consentimiento implícito para un contrato que finalmente no se ha perfeccionado. Pues bien, estas son al menos cuatro de las condiciones necesarias para que el otorgamiento del consentimiento implícito por una parte de la relación contractual sea válido. ¿Se dan estas cuatro circunstancias en el contrato social para el cual se presupone un consentimiento implícito por parte de la población hacia la autoridad política del Estado? ¿Concurren estas cuatro condiciones y, por tanto, cabe presuponer que el contrato social suscrito con el Estado es válido? Vamos a examinarlo. La primera, la exclusión sin merma de derechos. Es decir, ¿es posible expresar el disenso al contrato social sin que ello acarree una vulneración de otros derechos de la población? El argumento típico en esta sede es que los ciudadanos reconocen y consienten implícitamente con el contrato social y, por tanto, con la autoridad política del Estado porque permanecen en un territorio. Si un ciudadano no quiere reconocerle al Estado autoridad política, simplemente tiene que marcharse de ese territorio y ya no queda vinculado, ya no queda sujeto, ya no queda sometido a la autoridad política de ese Estado. Esta teoría, sin embargo, tiene diversos problemas. Primero, el clave, es que el Estado no es dueño ni es soberano del territorio sobre el cual reivindica autoridad política. ¿Y por qué no es propietario? Pues porque el Estado nunca ha adquirido pacíficamente, nunca ha ocupado pacíficamente un territorio o lo ha expropiado a otras personas o simplemente, sin haberlo expropiado explícitamente, lo que hace es arrogarse un derecho de soberanía, es arrogarse autoridad política sobre ese territorio. Pero fijémonos que aquí estamos cayendo en un argumento circular. El argumento es ¿tiene el Estado autoridad política sobre las personas que habitan en un territorio? Y la respuesta es sí, porque esas personas han suscrito un contrato social. Y han suscrito un contrato social porque han consentido implícitamente con ese contrato social al permanecer en ese territorio. Y cabe entender que el permanecer en ese territorio supone darle consentimiento implícito al contrato social del cual se deriva la autoridad política del Estado porque el Estado tiene autoridad política sobre ese territorio como para plantear esa cuestión, como para plantear esa disyuntiva. Si te quedas, conscientes. Si te vas, te marchas. Pero fijémonos que aquí estamos justificando la autoridad política, presuponiendo la autoridad política. No estamos explicando por qué el Estado está legitimado para plantear a la población que habita en un territorio la disyuntiva de o te quedas y conscientes en mi autoridad política o te vas y no conscientes. El argumento de por qué el Estado está legitimado a hacerlo es simplemente porque está legitimado a hacerlo. Pero claramente este es un argumento pobre. Imaginemos que un grupo de personas habita en un territorio que antes estaba desocupado y por tanto que no era de nadie y que acude una banda organizada por la cual conquista ese territorio y les insta a esas personas a que se sometan a sus mandatos o a que se marche. ¿Estaríamos diciendo que estas personas han otorgado consentimiento implícito al contrato social que les ha planteado esta banda de maleantes por el hecho de conquistar por la fuerza su territorio? Claramente no porque esa banda de criminales no tiene ningún derecho a plantearles esa disyuntiva a los ciudadanos porque no es el propietario del territorio y por consiguiente para que el Estado estuviese legitimado a plantear ese contrato social forzando a la población a irse en caso de que no quiera someterse a la autoridad política del Estado tendríamos que previamente justificar por qué el Estado tiene derecho a hacer eso pero no hay ninguna justificación a por qué el Estado está legitimado a plantear un contrato social donde la única alternativa a no someterse a la autoridad política del Estado sea abandonar un territorio sobre el que ese Estado previamente no tenía derecho pero es que además aunque tuviera derecho para muchas personas por ejemplo para pensadores de la tradición republicana sería bastante dudoso que este argumento fuera válido ¿por qué? porque muchas personas plantean que puede haber merma de derecho en caso de que se le imponga a una parte una obligación desproporcionada y claramente el hecho de marcharse de un territorio de abandonar tus propiedades tu círculo de amistades tu círculo profesional tu círculo social cabe entenderlo como una carga desproporcionada sobre las personas por la cual no se legitimaría el consentimiento implícito del contrato social si la única alternativa que le planteas a una persona es una alternativa malísima muchos pensadores dirían que esa persona no ha consentido realmente otros dirían que sí pero al menos una tradición de pensamiento diría que ahí no hay un consentimiento válido y por tanto para esa tradición de pensamiento el consentimiento implícito otorgado en el contrato social tampoco sería válido por tanto el contrato social que plantea el estado no permite el disenso la exclusión la autoexclusión de ese contrato social sin merma de mis derechos en esencia porque el estado fuerza a que si la gente quiere disentir del contrato que les plantea tenga que abandonar su propiedad y les fuerza a ello sin que el estado tenga previamente ningún derecho a hacerlo segunda condición para la validez del consentimiento implícito que el disenso explícito prevalezca sobre cualquier forma de consentimiento implícito el argumento en esta sede es que el contrato social es válido porque nadie ha rechazado explícitamente este contrato social pero de nuevo aquí las objeciones son obvias primero si ha habido siempre ha habido gente en concreto los autodenominados anarquistas que se han negado a aceptar la autoridad política del estado que han rechazado querer someterse a las obligaciones que se derivan de un presunto contrato social por tanto siempre ha habido aunque sean minorías personas que han renegado de la autoridad política del estado y ahí tenemos casos de disensos explícitos para los cuales no sería válido suponer presuponer ningún consentimiento implícito y por tanto para los cuales no sería válido ni el contrato social ni la autoridad política que se deriva del contrato social pero no hace falta irse al caso de personas que explícitamente hayan manifestado su disenso mucha gente puede no haber manifestado un disenso explícito por el mero hecho de que el estado no reconoce efectos a expresar a explicitar ese disenso es decir aun cuando las personas hubiesen renegado de la autoridad política del estado sabemos que el estado no habría autorizado a esas personas a no someterse a las obligaciones que el propio estado les impone por tanto ¿qué sentido más allá de un postureo filosófico tiene renegar y rechazar explícitamente el contrato social cuando ese rechazo cuando ese disenso no va a tener efectos jurídicos algunos frente al estado por tanto puede ser que mucha gente no haya rechazado explícitamente el contrato social simplemente porque esa mucha gente era consciente de que no habría logrado nada rechazándolo y eso nos lleva a la tercera condición que es sistemáticamente incumplida por el estado a la hora de presuponer la validez del consentimiento implícito en el contrato social y es la ausencia de imposición incondicional aquí un argumento podría ser aunque haya habido grupos de anarquistas que explícitamente hayan rechazado la autoridad política del estado que hayan rechazado el contrato social del estado al final en la práctica ninguno de ellos ha rechazado los beneficios que se derivaban de la actuación y del intervencionismo del estado todos se han beneficiado de los servicios de seguridad de los servicios de justicia de las infraestructuras incluso en algunos casos de la educación pública de la sanidad pública de las pensiones públicas por tanto el argumento a favor del contrato social es aunque se haya producido un disenso explícito en algunos casos minoritarios en la práctica hay un consentimiento implícito por la vía de aceptación de beneficios del estado o de participación en el proceso político sin embargo este argumento no es válido por lo que estábamos diciendo porque la imposición incondicional por parte del estado se da y por tanto aun cuando aquellas personas que han expresado un disenso explícito hubiesen rechazado también los frutos que proporciona el estado ese rechazo esa renuncia a los frutos que proporciona el estado a la educación pública a la sanidad pública a la justicia pública no habría supuesto que esas personas hubiesen quedado fuera de la autoridad política es decir no hubiese supuesto que esas personas no se ven sometidas a las obligaciones políticas que establece el estado ningún estado en suma ha permitido jamás a sus ciudadanos que por el mero hecho de rechazar el contrato social o de rechazar los beneficios que proporciona el estado o de rechazar la participación en el proceso político esos ciudadanos quedan excluidos de las obligaciones políticas que les impone ese estado y por tanto como la imposición incondicional no está ausente es decir como existe imposición incondicional obligaciones políticas por parte del estado no puede presuponerse que haya ningún tipo de consentimiento implícito por ninguna de las vías que hemos estudiado al contrato social que plantea el estado y por último en muchos casos también nos hemos de plantear si existen verdaderamente obligaciones bilaterales del contrato social que suscribe supuestamente la población con el estado el argumento recordemos es que el contrato social genera engendra obligaciones vinculantes tanto para la ciudadanía como para el estado sin embargo como digo es dudoso que en realidad existan obligaciones bilaterales entre la ciudadanía y el estado porque la autoridad política recordemos es una autoridad política soberana y la soberanía significa que el estado es la autoridad última incluso para decidir si las relaciones jurídicas que se hallan entre la población son válidas o no son válidas por tanto la soberanía permite al estado incumplir impunemente las obligaciones que supuestamente se derivan del contrato social o redefinirlas como guste el estado no está encorsetado en su actuación ni en su autoridad política de facto por nada porque reivindica una soberanía prácticamente absoluta sobre la mayoría de asuntos de la vida pública por ejemplo una constitución puede dictaminar que el estado no está autorizado a cobrar un impuesto sobre la renta es lo que sucedía por ejemplo en Estados Unidos durante el siglo XIX pero el estado puede promover un cambio constitucional y modificar esa disposición esa provisión del contrato social y a partir del siglo XX durante el siglo XX Estados Unidos puede cobrar un impuesto sobre la renta a sus ciudadanos a pesar de que presuntamente no tenía derecho a ello simplemente tiene que reformar la constitución que autolimitaba y que sentaba las bases de la actuación dentro del contrato social por parte del estado además no olvidemos que los propios jueces que enjuician que juzgan si el estado ha incumplido sus obligaciones o no son miembros del propio estado por tanto aquí tenemos un juez y parte que está decidiendo sobre si la parte ha cumplido o no y evidentemente cuando el cumplimiento de una obligación depende de la sola voluntad del obligado en realidad no existe obligación alguna el obligado cumple si quiere no porque esté obligado a ello no porque se le pueda forzar a ello y no se le puede forzar al estado a cumplir una obligación porque el estado tiene el monopolio de la violencia y por tanto tiene el monopolio del poder ejecutivo para forzar la ejecución de las obligaciones a las que él mismo se ha sometido y si sólo él se puede forzar a sí mismo a cumplir las obligaciones que él mismo ha asumido evidentemente si él no se quiere forzar a asumir esas obligaciones no habrá nadie capaz de forzarle a cumplirlas y por consiguiente si es el estado el que se autotutela el que se tutela a sí mismo en la práctica el estado no está sometido a esas obligaciones contractuales y si no lo está las obligaciones que se desprenden por parte o entre la ciudadanía que se derivan del contrato social tampoco serán válidas es decir si el estado no está obligado a cumplir su parte si puede incumplir impunemente su parte de las obligaciones que supuestamente se derivan del contrato social evidentemente la ciudadanía también debería poder incumplir impunemente las obligaciones de someterse a la autoridad política del estado por el mero hecho de que éstas se deriven del contrato social pero todavía hay otro argumento adicional y es que la mayoría de estados no suelen asumir obligaciones concretas con la ciudadanía lo que los estados suelen asumir es a cambio de que cumpláis mis leyes y de que pagáis mis impuestos yo voy a promover el interés general el interés del conjunto de la ciudadanía pero si estamos diciendo que el contrato social genera obligaciones individuales es decir genera la obligación en todas y cada una de las personas de someterse a la autoridad política del estado si el estado sólo tiene una obligación genérica y no particular hacia cada una de las personas entonces cada una de las personas también podrá incumplir su obligación de someterse a la autoridad política del estado en tanto en cuanto esa persona en concreto no tiene ningún derecho particular contra el estado en definitiva la doctrina del contrato social tradicional no permite justificar no permite legitimar la autoridad política del estado en primer lugar porque la población nunca ha otorgado ningún consentimiento explícito a ningún contrato social que le haya planteado el estado pero además tampoco cabe presuponer que le haya otorgado un consentimiento implícito debido a que ninguna de las condiciones que habrían permitido validar ese consentimiento implícito se han dado en ninguna de las modalidades existentes de consentimiento implícito más en concreto no cabe presuponer que la población le haya otorgado un consentimiento implícito al estado por la vía pasiva debido a que siempre ha habido personas que se han opuesto explícitamente a la autoridad política del estado que han rechazado explícitamente cualquier contrato social que haya planteado el estado pero además aquellas personas que no se hayan pronunciado explícitamente en contra del estado tampoco cabe inferir de esa pasividad el que hayan otorgado su consentimiento implícito dado que como ya hemos dicho el estado les iba a imponer en cualquier caso incondicionalmente sus obligaciones políticas y por tanto al ser irrelevante el disenso explícito para asumir o no asumir una obligación política como digo no cabe inferir de esa pasividad que se haya otorgado voluntariamente un consentimiento implícito en segundo lugar tampoco cabe presuponer que la población ha otorgado un consentimiento implícito por la vía de la presencia dado que para poder mostrar disenso en esta sede la población debería haber visto mermados sus derechos en concreto para oponerse al contrato social al consentimiento implícito por la vía de la presencia la población debería haber abandonado sus propiedades unas propiedades sobre las que el estado no tiene ningún tipo de autoridad política en tercer lugar tampoco cabe presuponer que existe un consentimiento implícito entre la población por la vía de la aceptación de beneficios del estado debido a que como ya hemos repetido el estado va a imponer incondicionalmente sus obligaciones políticas y por tanto del hecho de que se acepte o de que no se acepte una determinada prebenda del estado un determinado servicio del estado no se muestra un consentimiento en aceptar las obligaciones que llevan aparejadas porque el no aceptar esos beneficios también lleva aparejadas esas mismas obligaciones y por último lo mismo cabe decir con respecto al consentimiento implícito por la vía de la participación si del hecho de participar o de no participar no se infiere ninguna consecuencia práctica en cuanto a la aceptación o al rechazo de las obligaciones políticas del estado parece claro que no podemos pensar que no podemos inferir que del hecho de participar se aceptan las obligaciones políticas del estado porque del hecho de no participar también nos veríamos políticamente sometidos a esa autoridad estatal por tanto por todo ello no hay motivos para justificar la autoridad política del estado apelando a la doctrina del contrato social tradicional no hay